La importancia es apoyar a los jóvenes, a todos los muchachos que tienen deseo de mejorar, de practicar algún instrumento, bueno, pues el mejor, este evento que tenemos el año pasado dejó una chica que fue en este inglés, bueno, pues para este año ya nos resulta siempre que se vuelva a realizar, logramos definitivamente, dependiendo ya que todo se concluye, pero vuelve a ser, pues ya fue bastante frío, esperamos que se nos quede tan frío desde el 8 de mes. Comento que además de los números musicales, principalmente de rock y de hip hop, los asistentes podrán participar en una serie de actividades que fomentan su creatividad, como la pintura en graffiti, y una serie de acciones más que se replican durante todo el año en los diferentes centros comunitarios de la ciudad. El que se está haciendo es por la presión propia de los jóvenes que quieren volver a tener este espacio, y tenemos gran participación, el año pasado tenemos 40 bandas, este año lo que queremos tener igual, el mando de rock a rock, pero también queremos tener mucho lo que es el baile de equipo, el equipo de baile y un baile, que es muy importante y obviamente volveremos a tener un mural de graffiti como el que pueden ver ustedes en el baile de esta época, ya que la verdad es todo un mural. Para Reporteros 970.